Un baby con, ese es un baby con, eso es cosas de Creo que de comida, para darle de comer Está seleccionado todo lo que va a comprar Ya la Nutella, vamos a buscar Nutella La Nutella está para este lado Jenny Haciendo compras por navidad A ella le encantan los relojes a Jenny A mi cita 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 Los relojes mi amor